sectores del pacto histórico se niegan a la propuesta de un partido único para las elecciones presidenciales de 2026 el senador paulino riascos aseguró que el gobierno nacional nos ha tratado como le ha dado la gana de cara a las elecciones presidenciales de 2026 el pacto histórico podría convertirse en partido único la decisión se tomó en la segunda asamblea nacional de colombia humana acaba de ser aprobado por una niña aquí en la segunda asamblea nacional de colombia humana el camino de la unidad para convertirnos en un partido único o en un partido unitario hacemos el llamado a los otros partidos hoy junto al presidente se leyó y fue votado por unanimidad que colombia humana aprueba ir al partido único unitario indicó en representante a la cámara por antioquia el pacto histórico alejandro todo en total son 12 partidos que integran la colectividad que llevó a gustavo petro a la presidencia de colombia sin embargo algunas de ellas se han negado a la iniciativa debido a que no están dispuestos a sacrificar su personalidad jurídica para un nuevo proyecto político entre los partidos que están en desacuerdos en cuanto a la alianza democrática áclea ada liderada por el senador paulino riascos nosotros hemos sido serios no necesitamos sacar provecho del gobierno por decirle sí a una propuesta y luego quedar hipócritas o de falsos en la palabra sus ideales son diferentes a los nuestros preferimos la libertad y permanecer con nuestra personería jurídica sin estar sujetos o obligados a que otras colectividades nos quieran llevar a su forma de ver y pensar el mundo indicó riascos a rcn radio el legislador afirmó que la decisión está justificada con la poca atención por parte del gobierno petro según riascos nos ha tratado como le ha dado la gana hay un acuerdo de gobernabilidad donde los únicos que se creen dueños y señores de lo que construimos entre todos aliados y ellos son unos pocos nosotros no tenemos la participación política no tenemos derecho a las aspiraciones a los escenarios políticos aseveró riasco otro partido político que no estaría de acuerdo con la unidad entre todas las colectividades sería el movimiento alternativo indígena y social la senadora marta peralta afirmó que la propuesta es inviable afirmando que el partido fue creado bajo la constitución política de 1991 otra colectividad que no venía con buenos ojos de la iniciativa en la fuerza de la paz partida del actor embajador de colombia en reino unido joy barreras asamblea nacional de colombia humana el encuentro en el que se votó a favor de la conformación del partido anunciado por la senadora gloria flores que invitó a distintos sectores a unirse agrupación política de cara a las elecciones presidenciales de 2026 año en el que el primer mandatario gustavo petro espera mantener el progresismo en el poder estamos en la recta final hay mucho entusiasmo y un valioso compromiso desde todos los territorios y sectores para hacer posible esta asamblea que avanzará en la unidad y en la cohesión de nuestro movimiento político de dar un paso hacia el partido unitario al que nos ha convocado nuestro presidente gustavo petro aseguró la congresista en todo caso pacto histórico está compuesto por varios partidos políticos cuya ideología va dirigida hacia la izquierda o la centro izquierda los cuales podría terminar unificados en una misma colectividad si así lo decido estas agrupaciones políticas son partido alianza democrática partido autoridades indígenas de colombia partido colombia humana partido la fuerza no paz movimiento alternativo indígena y social partido comunes partido comunista colombiano partido del trabajo de colombia partido esperanza democrática partido polo democrático alternativo partido unión patriótica soy porque soy buscando la unidad de las colectividades el primer mandatario instó a realizar una reunión para que se garantice una fuerza política amplia que lucha por mantener el progresismo luego el que termine su mandato en 2026 desde la oposición dieron a conocer su preocupación por la posibilidad de que el jefe de estado quiera continuar en la dirección del país superando los cuatro años parlamentarios que están consignados en la constitución política